Hola, mi nombre es Yaneiris Rosario, soy residente de Medicina Familiar y Comunitario del Hospital Marcelino Vélez Santana, avalada por la Universidad Iberoamericana UNIVE República Dominicana. Bueno, decidí venir a Colombia porque es una rotación que está implementada en nuestro programa académico para conocer la diversidad en el programa de Medicina Familiar que esta universidad implementa. Hasta el momento muy buena, agradable, tanto con los docentes, con los compañeros estudiantes, los pacientes, de verdad me sentí como si estuviera en casa. Bueno, aquí en Cali tenemos una gastronomía muy diversa y una cultura muy bonita. Dentro de todo lo que más me llamó la atención a nivel de lo cultural, el zoológico de Cali, muy bello. Con respecto a la gastronomía, uno de los alimentos que más me gustó fue la lulada, excelente jugo la lulada y el pan de yuca. Sí, recomiendo 100% este intercambio. ¿Por qué? Porque como profesional han aportado un granito de arena en mi información. Es una enseñanza que voy a poner en práctica tanto en lo personal como a nivel de mi práctica médica.